Para quien tiene miedo, todos son ruidos. Sófocles, poeta griego. Estoy en contra de la típica frase, si tienes miedo, hazlo con miedo. Y es que el miedo es una respuesta natural a un peligro. Si quieres saber todo acerca del miedo y cómo superarlo, quédate hasta el final porque te lo cuento. En psicología esto se ve muy claro en el tema de las fobias. Una fobia no es más que un miedo exagerado a algo en particular, lo que hace que la persona que lo sufre ante una situación determinada se sienta incapacitada. ¿Pero qué pasa con los miedos sutiles del día a día o los miedos no tan sutiles pero impiden desarrollarte como persona? Para que lo entiendas te voy a poner dos ejemplos. Los miedos sutiles son aquellos que pueden pasar desapercibidos en la vida diaria, pero que aún así tienen un impacto significativo en nuestro bienestar emocional. Como puede ser el miedo al cambio de forma general o de forma particular cambias de trabajo. Es un miedo que si no lo haces puedes seguir con tu vida y nadie lo tiene por qué notar y pasa desapercibido. Miedos no tan sutiles. Puede ser subir a un avión o hablar en público. Es algo que mientras que no tengas que hacerlo no pasa nada porque puede ser quizá no tan habitual o puedas evitarlo. Cogiendo un tren, en vez de un avión o en el caso de hablar en público que un día de mañana tu jefe te diga tienes que dar una charla a los nuevos trabajadores para explicar cómo funciona la empresa. Y ¿por qué estoy en parte en desacuerdo de si tienes miedo, hazlo con miedo? Pues bien, te lo voy a explicar. Imagina que no sabes nadar. Te da pánico meterte en el agua. Piensa que te vas a ahogar. Un día escuchas la frase, si tienes miedo, hazlo con miedo. Saltas al agua y no lo cuentas más. Bien, lo hiciste con miedo. Ahora imagina que le has pedido ayuda a un instructor de natación. Has realizado ejercicios en una piscina poco profunda. Sabes que hay socorristas a tu alrededor. El instructor está pendiente. Hay flotadores. La escalera está cerca. Y que pase lo que pase es una situación segura, pero aún así tienes miedo. Esto también suele pasar cuando quieres hablar en público. Es lo que llamamos miedo irracional. Entonces, sí, hazlo con miedo. Te voy a explicar una fobia o un miedo exagerado para que entiendas cómo funciona el miedo y puedas superar cualquier situación. Ya sea el miedo motor en la empresa, que ahora está tan de moda, hablar en público, incluso conocer a alguien. Cuando tienes un miedo irracional y te quieres exponer, pasa lo siguiente. Se activa nuestro sistema de excitación cerebral, llamado Arousal, produciendo un gran pico de activación. En fobias se pide que le des una puntuación de 0 al 10, siendo 0 lo menor y 10 lo más grande. Pongamos que tienes un miedo a hablar en público. ¿Qué puntuación dirías? ¿Digamos que 10? Vale. Ahora te vas con un experto en oratoria. Te enseña unas técnicas increíbles. Tienes un texto preparado y estás ante un grupo reducido que viene a aprender lo mismo que tú. Aquí viene lo más importante. Tienes que salir a hablar y no puedes volver a sentarte hasta que tu nivel sea inferior del inicial. La siguiente vez tendrás un 7, luego quizás un 5, luego prueba con audiencias más grande. Así que este es el método. No importa el miedo que tengas. Prepárate, busca recursos, empieza poco a poco y ve complicándolo cada vez más. Si el miedo te supera, busca ayuda de un profesional. Pero lo más importante es que te vayas aproximando poco a poco y termines de esa situación que te da miedo con un poco menos de miedo que antes. Si huyes y no te expones, aún siendo seguro, aprenderás a huir y subirá tu nivel de ansiedad la próxima vez. Si te expones gradualmente, se reducirá tu ansiedad en ese momento. Pero si dejas pasar mucho tiempo, volverás a la línea de salida. Tienes que ser constante. Esto es como ir al gimnasio. Si vas una vez y no vuelves en un año, empiezas de cero. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte y comenta qué te parece, qué miedos tienes y estaré encantado de contestarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!